Se oye un gran murmullo en todo el mundo esta noche Y es que en todo el mundo ahorita hay gente haciendo el amor Suena un gran murmullo en todo el mundo esta noche Y es que en todo el mundo ahorita están haciendo el amor En la tierra santa y en la Casa Blanca En la Patagonia y en los Himalayas En el Machu Picchu muy cerquita del cielo Abre bien los oídos y escucha con mucha atención Se oye un gran murmullo en todo el mundo esta noche Y es que en todo el mundo ahorita hay gente haciendo el amor Suena un gran murmullo en todo el mundo esta noche Y es que en todo el mundo ahorita están haciendo el amor Todas las especies, todas las criaturas En el Medio Oriente y en el Polo Norte En el Nuevo Mundo También en la India Si escuchas con atención puedes oír los suspiros En la selva del África En el desierto del Sahara En las cordilleras Y en todas las playas Y en todas las playas También en Egipto Y en la tierra del fuego En este momento lo están haciendo gente como tú y yo ¡Vamos! 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 Se oye un gran murmullo en todo el mundo esta noche Y es que en todo el mundo ahorita hay gente haciendo el amor Suena un gran murmullo en todo el mundo esta noche Y es que en todo el mundo ahorita están haciendo el amor Y es que en todo el mundo ahorita están haciendo el amor